Pláncate. Sí, parece que eso es una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, eso no es normal. Eso no es normal. Señor, ¿qué es? ¿Qué está ahí? ¿Está el baño? ¿Está escuchando? Todo es para adentro, todo es para adentro. Y pues, no tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, si estás aquí, presenta que te lo pones. Si estás aquí, presenta que te lo pones. Si estás aquí, presenta que te lo pones. Somos tus nietos. instagram www.youtrobar.com En Uruguay se viralizó un video en donde una especie de bruma negra salía de la esquina de una casa, se han grabado más videos de este caso, aquí unas personas se están enfrentando directamente a lo que parece ser esa criatura, el cual reacciona de un modo escalofriante, este es el documento. ¿Nos quieres hacer más daño? ¿Nos quieres hacer más daño? ¡Plántate! ¡Te ordeno que te vayas de mi casa! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Qué quieres! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Ven! ¡Mira, regresa! ¡Ven, ven, ven! En una bodega se comentaba que algo extraño se aparecía por las noches, una especie de pequeño ser que deambulaba por el lugar, una madrugada un trabajador se topa frente a frente con esta impactante criatura y decide grabarla en video. Vamos a verlo. ¡Framecato! ¡No te tengo miedo! ¡Gracias! Gracias por ver el video En una juguetería una cámara de seguridad capta algo que simplemente es calofriante Vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aunque las reacciones del joven son bastante inverosímiles lo que vamos a ver es sumamente impresionante Este es el documento Gracias por ver el video En un barco pesquero de Perú, un vigilante comenzó a vivir eventos sumamente escalofriantes en su turno de madrugada, así que decidió grabarlos con su celular. Comenta que después de ese evento ya son dos o tres personas las que vigilan por la noche esa embarcación. Vamos a ver lo que registro. ¡Vamos! 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 Una familia en la noche grabó una serie de eventos aterradores que pareciera que su experiencia es una verdadera película de terror. Esto fue lo que le sucedió. ¡V wij strikers! ¡Vamos! ¡Vamos! wiem si llegué. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go to the pares edad puevaos ¡Vamos! numiro ¡Vamos! 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 ¿Escucha eso? ¿No se, papá? ¿Escucha eso? ¿Escucha eso? ¿Escucha eso? ¿Escucha eso? espere, espere, ay no querido, espere, espere ay párense mis hijos, tú, tú cancela, cancela, eso es cancela tú, ¿qué está pasando? ¿qué pasa esto? ay no sé, oye, puede haber unas cosas bueno, es que vamos aquí en Montonán, vamos para la fiesta mejor ay, ay, ay ay, oye, mis hijos ay, métanle allá todos ay, vámonos, vamos para esto, el señor donita, 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 no sé para aquí, no sé para aquí no, señor, señor, Dios mío Virgen Santísima voy a la de baño, mi hijito señor, yo no sé qué está pasando no sé qué pasa señor ya no está justo por allá señor tranquila, tranquila escucha, escucha, escucha señor, no sé para dónde estará está todo el panto señor, Dios mío no sé, Virgen Santísima todavía hay una fogata, no hita oye, señor, fogata está ahí señor, ¿sabes? ¿Quién está ahí, señor? ¿Señor que hay que estar ahí en el baño? ¡Uy, uy! ¿Escuchó? ¡Todos para adentro! ¡Todos para adentro! ¡Doneta, adéntrese! ¡Doneta! ¡Doneta ahí! ¿Cómo es que no está aquí? ¡Señor! ¡Déjame conmigo mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Espíritu y líder de Católico? ¿Qué pasó conmigo mío? ¿Qué pasó? ¿De qué pasó? ¿Qué pasó con mi gente? ¡Clinca, Chachodín! ¿Cuándo nuestras vidas sonido por la Pompeia? ¿En 3 que door … ¡Suscríbete! 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 Este es el documento. ¡Suscríbete! 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 25 30 Nuestra seguidora Marina Worf nos envía el siguiente aporte que encontró en internet. En Colombia, un joven padre mientras graba a su hija es testigo de algo simplemente aterrador. Este es el documento. Mija, cuando le ponen princesas no copias de nada. ¡Luciana! ¡Chana! ¡Chana, cojalas! Mija, cuando le ponen princesas no copias de nada. ¡Luciana! ¡Chana! ¡Chana, cojalas! ¡Chana, cojalas! Gracias por ver el video. 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 Y el baño está allá, mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero espérense, pero pues, el problema es que aquí no sabemos. Y pues, no tengan miedo, no pasa nada. Abuelito, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, preséntate ante nosotros. ¿Somos tus viñitos? Somos tus viñitos. ¡Sus viñitos! 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 ¡Sus viñitos!